El desarrollo de esta variedad, que hoy se conoce con el nombre de Chisparborí Inta, la característica principal es que nosotros partimos con materiales de la región. Su origen arranca ya por la necesidad de los productores de contar con una semilla de buena calidad para realizar sus cultivos. La característica principal de este maíz es una variedad no transgénica. Su clasificación botánica es de amiláceo, es decir, para la producción de harina y es para consumo humano. El consumo humano se refiere en distintos estadios. Puede ser en estado de choclo, bien pastoso, digamos, o maíz seco como materia fundamental para hacer la harina, para luego ser procesada y utilizar en los distintos platos regionales. El nombre de esta variedad es Chisparborí Inta, que significa, como su nombre es fantasía, los platos principales de la región que sería para la chipa, para la sopa paraguaya y para el borí borí. Pero después tenemos distintos otros platos que se conocen en la región, que principalmente sería en Tolnea, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y también, por qué no, en otros puntos del país. También es una ventaja más que tiene esta harina que puede ser utilizado en la alimentación de los celíacos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!